Música Acaricia me ensueño, mi suave murmullo de tu suspirar Como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar Ella quieta mi herida, todo topo se olvida El día que me quieras, la rosa que engalara Se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mi guía Y locas las fontanas, se contarán su amor La noche en que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Lucienaga curiosa, que verás, que eres mi consuelo Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Lucienaga curiosa, que verás, que eres mi consuelo Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo